¡Petete! 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 Aquí estoy, servicial y meterete. ¿Por qué no nos hablas de alguna cosa interesante? Bueno, les hablaré de los espantapájaros, una de las más originales y antiguas invenciones del hombre. Fue un invento sencillo que, aunque modeste y sin brillo, pudo dar la solución a una grave situación. ¿Y qué más? ¡Me interesa, me interesa! ¿Te interesa de los pies a la cabeza? Enseguida y al instante, mi libro gordo te dirá. En los albores de la humanidad, el hombre era nómada y deambulaba sobre la tierra en busca de alimentos que obtenía por medio de la caza, la pesca y la recolección de frutos y raíces. La naturaleza le brindaba alimentos, pero el avance de los hielos en periodos glaciales, las sequías, las fuertes lluvias e inundaciones que destruían las plantas y mataban a los animales, lo dejaban expuesto al hambre y al exterminio. Pero buen observador, el hombre primitivo advirtió la germinación de las semillas e imitando a la naturaleza, empezó a plantarlas, es decir, aprendió a cultivar el suelo. Entonces, se hizo sedentario, dejó de ser nómada para esperar que las plantas dieran fruto. Así se integraron los primeros grupos humanos reunidos en pequeñas aldeas, naciendo las primeras organizaciones sociales y políticas que darían origen más tarde a las civilizaciones basadas en el cultivo del trigo en Egipto, cercano a Oriente y Europa, del arroz en Asia Oriental y del maíz en América. Para cultivar la tierra, muchos esfuerzos hacían, mas luego los pajaritos, las semillas se comían. Con rústicos arados de madera, se labraba el suelo para cultivar regiones cada vez más extensas. Pero los campesinos se encontraron frente a un grave problema. Hambrientas bandadas de pájaros caían sobre los surcos y se comían las semillas. Algo había que inventar que los pudiera espantar. Al principio, el hombre espantó a las aves agitando trapos. El nombre de espantapájaros deriva del vocablo espanto, es decir, terror. Más adelante, se hicieron espantapájaros articulados, con cacharros de metal que hacían fuerte ruido. Otra curiosa manera de espantarlas fue el invento chino de las botellas rotas. Las botellas al sonar, tan tremendo ruido hacían, que las aves al oírlo despavoridas huían. En una caña de bambú, ataban una botella sin fondo y pasaban un cordel. En el extremo inferior, se ataba un objeto duro, como el badajo de una campana. Y en el otro, una especie de aleta, que al ser movida por la brisa, hacía golpear el badajo, provocando un ruido que ahuyentaba a las aves. Algunos agricultores cubrieron con harapos dos estacas en forma de cruz. Como la armazón de estacas permitía que las amplias ropas se agitaran libremente, ante la brisa más ligera, las aves tenían la impresión de que se encontraban ante un ser vivo. ¿Los espantapájaros son buenos o malos? Y, este... Yo creo que no pueden ser ni buenos ni malos, porque no tienen corazón ni sentimientos. Un momentito, un momentito. Que yo soy un espantapájaros que tiene corazón y sentimientos. Cuenta, Pichete. Y tan bueno que, no solo nunca espantó a ningún pajarito, sino que una vez, hizo una obra de bien tan grande, pero tan grande, tan grande, a un gorrión que... y tan bueno que, nopetிase el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vida pasaba trapito a tu lado y no la sentías. Trapito, trapito, maduraba el trigo, una flor nacía y nada verías. No había en tu corazón ni alegría ni duda hasta que a tu vida llegó la ilusión. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, qué hermoso día! Gracias, trapito. ¡Me salvaste la vida! No tiene importancia. ¿Cómo que no tiene importancia mi vida si mi vida es lo único que tengo en la vida? ¡Ja! Pero claro, ¿qué vas a entender tú si estás ahí duro como un espantapájaros? Es que soy un espantapájaros. Sí, pero un espantapájaros que salva a un gorrión no es un espantapájaros. Es una buena persona y merece mejor suerte. ¿Mejor suerte? ¡Claro! Correr aventuras, caminar por el mundo. Ven conmigo y te divertirás. ¡Ir contigo! Pero si no puedo caminar. Mi destino es estar clavado aquí. ¿Clavado aquí? Mira, escucha y haz como yo. Cada día que comienza me lleno de ilusión. ¡Salapín, salapón, salapini, pilipini, pán! Brilla el sol y estoy contento y canto mi canción. ¡Salapín, salapón, salapini, pilipini, pán! Es la vida alegre y divertida. ¡Ja, ja! Si uno tiene una ilusión. Más en cambio, es triste y aburrida. Si uno tiene vacío el corazón. Porque vivir es perseguir un ideal, luchar por él hasta alcanzarlo y después empezar otra vez. Cada día que comienza me lleno de ilusión. Salapín, salapón, salapini, pini, pini, pón. El secreto es no estar quieto, busca siempre una ilusión. Salapín, salapón, salapini, pini, pón. ¡Qué lindo, salapín! Te oigo cantar y me pongo contento. ¡Claro, trafillo, vamos! Sal de ahí, anímate de una vez. No puedo, no puedo. ¡Que no puedes! ¡Ahora podrás! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo! ¿Viste qué fácil era? ¡Andando, que el mundo nos espera! ¡Casi me aplastas! ¿Qué te pasó? Dígame, salapín. Yo no nací para caminar. ¡Que no, eh! El que puede dar un paso, puede dar muchos. Lo que ocurre es que tú te desanimas demasiado pronto. Es que nunca debí abandonar mi lugar. Este es mi destino. Tu destino. Estás muy equivocado. Al destino hay que ayudarlo. ¡Muchachos! ¡Ayúdenme! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Oh, no! ¡Fuerza, muchachos! ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! Así me gustas más. Sí, pero... ¿y ahora qué hago? ¿Cómo que haces? ¡Ay, ay, 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 ay! A ti te falta algo. Iniciativa, alegría, entusiasmo. Te llevaré a consultar al Patriarca de los Pájaros. ¿Al Patriarca de los Pájaros? Sí. Es un anciano muy sabio. El más viejo de todos los pájaros. Con la experiencia de sus años, él nos dirá lo que a ti te falta para ser feliz. ¡Vamos, sígueme! ¡Vamos, trapito! ¡Sígueme! ¡Allí está su casa! ¡Buenos días, gran Patriarca! ¡Hola, xalapín! ¿Qué te traen por aquí? ¿Yo? He venido con un amigo mío, un espantapájaros. ¿Qué? ¿Un espantapájaros? ¿Eres amigo de un espantapájaros? ¿Y tu dignidad de gorrión? ¿Dónde está? Es que... me salvó la vida. Ajá. Sí. Y a mí me dio lástima de verlo así. Siempre clavado en su sitio. Bueno, bueno. Si es así, trataremos de ayudarlo. Hazlo pasar. Adelante, muchacho. ¿Qué te anda pasando? Este, yo, no sé... Fíjese la cara que tiene. Siempre triste. Algo le falta. Mmm, bien. Lo pesaremos en la balanza de la vida. ¿La balanza de la vida? Sí, es una balanza muy justa. Ella nunca falla y nos dirá que falta en tu vida para que seas feliz. Iniciaremos el procedimiento. Lo más importante es el sentimiento. Si pesamos su bondad... Tiene cualquier cantidad. Comprobemos su valor. Es valiente y tiene honor. ¿Y qué tal de inteligencia? No es tonto y tiene prudencia. Pasemos a las ilusiones. Ahí puede estar el secreto. Nunca tuvo ni nociones, pues le faltan por completo. ¿Cómo puede ser que un muchachito tan joven no tenga nada de ilusiones? Trapito, ese es tu mal. Quien no posee ilusiones es como un espantapájaros. Siempre clavado en la tierra. Trapito, las ilusiones ayudan a vivir. Te lo digo yo, que de ilusiones tengo un montón. Mira. ¿Ves, Trapito? Salapín es más pequeño que tú, pero pesa más porque tiene ilusiones. ¡Qué lindo! ¿Y cómo hago yo para conseguir una ilusión? Vamos a ver. ¡Ya sé! Salapín, como a ti te sobran ilusiones, tú serás la ilusión de Trapito. ¿Qué? ¿Tú? Lo que oyes. Echa a volar por el mundo y que Trapito te siga. Muchas gracias, señor. Que Dios te bendiga, hijo. Y síguelo a Salapín, porque la ilusión es muy bella, pero vuela. También ella tiene alas, como los pájaros, y no hay que dejarla escapar. ¡Vamos, vamos, Trapito! ¡Sígueme! ¡Haz con tuyo! Salapín, salapón, salapini, pilipini, pon. Salapín, salapón, salapini, pilipini, pon. Salapín, 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 sal No, no, no. ¡Lalala! 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 ¿Qué pasó? ¡Hola! ¿De dónde saliste, pibe? Este... Perdón, señor, yo... yo soy trapito. Y yo soy larguirucho. Y por eso no aplasto a nadie. No te pongas así, hermano larguirucho. ¿No te acuerdas de mí? Yo soy salatín, el que limpia tu granja de bichitos dañinos. ¡Ay, sí! Y el que se come también la lechuga, los tomates y los pepinos. Bueno, bueno, larguirucho, cambiemos de tema. Está bien. Pero... y digo yo... ¿Qué andan haciendo juntos? Un gorrión y un espantapájaro, ¿sí? Era un espantapájaro, señor mío. Pero ha dejado de serlo, porque ahora tiene una ilusión. Y esa ilusión soy yo. Perdónenme, muchachos, pero yo no entiendo nada de nada. Te explicaré. En la vida el que no tiene ilusiones es como un espantapájaros. Eso es verdad. Yo antes era un ser triste, cabizbajo y meditabundo. Hasta que un día me pregunté, y para eso vine a este mundo. Y ahí reaccioné y me dije, Larguirucho, la vida es hermosa y el asunto es no complicar las cosas. Y ahí nomás me compré una granja y volví a la naturaleza. ¿Y ahora está contento, señor? Sí, trapito, porque esta granja es mi vida. Es tu ilusión. ¡Es la vida aquí divina, que lo diga la gallina! Todos viven a sus anchas, fíjense si no la chancha. De a poquito, de a poquito, van creciendo los pollitos. Y navegan una lata con sus hijas Doña Pata. A las vacas yo las ordeño, para eso soy el dueño Y en mi granja son felices hasta las pobres lombrices Uy, que lindo Ves Trapito, cada día que pasa, nace una ilusión Bueno Larguirucho, gracias por todo Andando Trapito ¿Cómo? ¿Ya se van? Si, tengo que seguir a Salapín, él es mi ilusión Apurate Trapito, vamos a conocer el pueblo Ah, van al pueblo, entonces esperen que los llevo en mi carro móvil Tengo que ir a vender unos quesos Suba muchachos Arriba chicos ¡Jacinto! Arranque por favor ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete! 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 Y ahora, ¡remataré! ¡Remataré este lote de quesos! ¿Quién da mas? Cinco monedas de oro Diez Quince ¡Veinte! ¡Veinte monedas de oro! ¿No hay quien de más? ¡Vendido al caballero! Esta es mi comisión, y lo demás para usted. ¡Uy, cuánto dinero! ¡Miren, muchachos! ¡Uy, qué suerte! Así que, vengan conmigo. Esto hay que celebrarlo. ¡Los invito a comer! ¡Buena idea! ¡Tengo mucho apetito! ¡Entremos aquí! ¡Mesonero! ¡Mesonero! Señor. Traiga comida para todos, y que sea bien abundante, por favor. ¿Se cree que esto es un zoológico? Aquí no damos de comer a los animales. ¡Un momento! Los caballeros son amigos míos, y se sientan en mi mesa. Y si no, nos vamos a otro lado. Eh, haré una excepción. Y sírvanos rapidito, que tenemos hambre. Buenas, amigos. Permítanme que alegre tan cordial mesa, con una de mis canciones. ¡Qué lindo! ¡Música! Cuando guste, maestro. Las cosas más hermosas de la vida, no se pagan con dinero. Mirar una estrella, correr junto al mar, jugar como un niño, reír y cantar. Oler una rosa, dormir una siesta, oír un consejo, llegar hasta viejo. Las cosas más hermosas de la vida, no se pagan con dinero. Vivir feliz es muy sencillo, disfruta de la vida, y olvida tu bolsillo. ¡Bravo, bravo! Lo oigo cantar, y me pongo contento. Muy linda voz. Lo felicito. Gracias, señores. Muchas gracias. Bueno, chicos. ¿Qué tal comieron? ¡Muy bien! ¿Están satisfechos? ¡Sí! ¿Quieren más? ¡No! Entonces, a pagar. Mesonero, la cuenta, por favor. Aquí está. ¡Ay! ¡Aquí no! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Mi dinero, mi moneda de oro, han desaparecido. ¡Me robaron! ¡Que nadie se mueva! ¡Debe haber sido el cuervo cantor! ¡Anduvo rondando mucho por aquí! ¿Eh? ¡Voy a buscarlo! ¡De aquí no sale nadie sin pagar! Este, los quesos, la, la, la moneda, el cuervo, la canción... ¡Basta, basta! ¡O me paga, o... ¿O qué? ¡O me quedo con su chancha! ¡Bien! ¡Eso nunca! ¡A la chancha no la toca! ¡Yo le voy a pagar! ¡Así, eh! ¿Y de dónde va a sacar el dinero? Bueno, buscaré trabajo, ganaré dinero, ahorraré y la deuda saldaré. ¡Tan, tan, 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 tan! Escuche, le doy una semana de plazo. Mientras tanto, su chancha se queda aquí como garantía. ¿Y si no llega tiempo? ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Antes de una semana le pagaré! ¡Quiero a mi mamá! ¡No llores! Todos ayudaremos al angilucho para que pueda salvar a tu mamá. Salapín, Salapón, a buscar la solución. Salapín, 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 Sal Nadia, su señoría, mantan tirulidula. ¿Eh? ¿Pero quién es usted? Soy carpintero, evanista ilustrador. Mi nombre es Larguirucho, su seguro servidor. ¡Carpintero, carpintero! Al pirata Malapata se le rompió la pata y necesita que se la arreglen para esta tarde. Porque si no... Bien, muchacho, ya tienes trabajo. ¡Aj! 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 ¡Hay que ajuvarlo! ¡Vamos! La pata se está arreglada. ¡Oh, eh, eh! ¡Gracias, muchacho! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, uy, uy! ¡A ver cómo quedó esa pata! ¡Muy bien! ¡Te felicito, muchacho! ¡Uy! ¡Ayudémosle! ¡Vamos! Ahora, ve a llevársela al pirata Malapata. ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ay, ay! Toma, muchacho. ¡Entrégasela al pirata! ¡Mamá! ¡Quiero a mi mamá! Está bien, vamos a verla. Y de paso, hablaré con el mesonero. Buenas. Ya trajo el dinero. Un momento, un momento. Que está hablando con una persona solvente. Porque en cuanto entregue este trabajo y me lo paguen, vendré a llevarme mi chancha. ¡Mamá! ¡Quiero quedarme contigo! No, hijo mío. Con Larguirucho estarás más seguro que aquí. Ve con él. Apúrate, Larguirucho. O llegarás tarde a lo del pirata Malapata. ¡Uy! ¡Vamos! Este es el barco del pirata Malapata. ¿Qué te pasa, Larguirucho? Es que yo nunca hablé con un pirata. ¿Qué? ¿Tienes miedo? ¿Miedo yo? ¡Ja! Ahora verán. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Qué malapata está esperando por su pata! ¡Síganme! ¡Por mil cañones y truenos! ¡Al fin llegaron! ¡Dame esa pata! ¡A ver qué tal quedó! ¡Eh! ¿Y esto? ¡Un jamón! ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? ¡A la bodega con él! ¿Y con esto qué hacemos? ¡Mamá! 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 ¡Tú también a la bodega! ¡Ya me serás útil cuando empiecen a escasear los víveres! ¡Ja! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Una sugerencia! ¡El cuerpo cantor! ¡Mire qué lindo muñeco para ponerlo como mascarón de proa! ¡Ja! 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 ¡Joder! ¡Estenlo en la proa y hagámonos a la mar! ¡Y yo me encargaré de ti! ¡Joder! ¡Vá tú! ¡Joder! ¡Jalen los cabos del trinquete! ¡Trinquen la cargadera del contrafoque! ¡Destrinquen las mitas de popa! ¡A la mar! ¡Trinquen la cargadera del contrafoque! 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 ¡Jalen los cabos del casoque!" ¡Qué mala pata! ¡Tiene el pirata! Cuando él camina, suena la consentina. ¡Qué mala pata! ¡Tiene el pirata! Va con su serrucho, asustando mucho. ¡Qué mala pata! ¡Tiene el pirata! ¡Mira, Taulfo! Aquí es el lugar donde se encuentran esas fabulosas perlas en forma de lágrimas. Aquí tienes solo una muestra de las miles que allí hay. Capitán, Capitán, ¿cómo es que ha llegado esta perla a su poder? ¡Esa es otra historia, Taulfo! Una vez, en la taberna del escobillón roto, se las quité, junto con el plano, a un viejo pescador de perlas. Y ahora solamente tú y yo sabemos en qué lugar del mar está ese fabuloso tesoro. ¿Oís que eso va de lovento? Oílo todo, viento en popa. ¿Qué te parece si voy, le doy un palo palo y le saco el plano? No, espera. Mejor, tengo un plan. Amotinemos a la tripulación y así nos apoderamos del barco. Y entonces, el tesoro será nuestro. ¿Y después, qué hacemos con la tripulación? ¿Le doy un palo palo? No, mejor, los tiramos al mar junto con los prisioneros. Tengo que avisarle enseguida al arguirucho. Recuerda que la señal para iniciar el motín son dos disparos de Trabuco. Yo haré esos disparos una vez que hayas liquidado al capitán. ¡Ajá! ¿Tú estabas espiando? ¡Capitán! 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 Cada vez quedan menos días para salvar a tu mamá. Triste yo me pongo viralita y pobre criaturita. ¡Shh! ¡Shh! ¡Langirucho! ¡Soy yo, Salapín! El contramaestre le va a hacer un motín al capitán y a nosotros nos van a tirar al mar. ¡Bue! ¿Y cómo podemos escapar de aquí? ¡Shh! ¡Calla, Langirucho! ¡Que vas a despertar al sentinela! ¡Ajá! ¡Te descubrí! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡¿Eh?! ¡Los dos disparos! ¡Es la señal de ataque! ¡Eh! ¡¿Qué pasa?! ¡Eh! ¿Qué pasa? Yo... este... capitán... yo lo venía a... ¡Traidor! ¡Me hiciste un motín! ¡Leales a mí! ¡Al contraataque! ¡Esto parece un cumpleaños! ¡Aquí al galavía! ¡Esto padece un cumpleaños! Rápido, larguirucho. ¡Ya empezó el motín! Mientras yo trato de salvar a Trapito... ¡Tú, consigue un bote para escapar! ¡Sube rápido, Trapito! ¡Puede vernos el cuervo del Capitán! ¡Fuerza, Trapito! ¡Recuerda! ¡Salapí, salapón, salapé, pelipilipón! ¡Bravo, Trapito! ¡Lo conseguiste! ¡Puede vernos el bote para escapar! Perdone, señor, ¿me podría decir dónde hay un bote para escapar? Muchas gracias, señor, y cuides esas anginas. ¿Dónde habrá un bote? Allá me parece que hay uno. ¡Sí, aquel es un bote! ¡Abajo! ¡No bajas! ¡Bravo, Larguirucho! ¡Tú solo has dominado el motín! ¡Por esa acción te recompensaré! ¡Te nombro mi contramaestre principal! Este, yo solo quería un bote. ¡Cuidado, alguien viene! ¡Larguirucho! ¡Muchacho, qué alegría vernos! ¡Larguirucho, rápido, escóndete! ¡Pueden vernos! ¡Un momento! Desde ahora, ya no tendremos que escondernos más. Ahora soy el contramaestre principal del barco. ¡Pobre Larguirucho! El encierro lo ha vuelto loco. Tenemos que esconderlo. ¡Ja! ¡Lo descumí! ¡Capitán, capitán! ¡El cuervo! ¡Escondámonos! ¡Capitán, capitán! ¡Ja! ¡Usted se calla la boca! ¡Basta de chismes al capitán! ¡Ahora mismo se va y me limpia toda la cubierta! ¡Bravo, Larguirucho! ¡Entonces es verdad que eres el contramaestre principal! ¡Así es! Con mi ayuda, el capitán pudo dominar a los sediciosos y encerrarlos. En recompensa, me nombró su hombre de confianza y me prometió que si lo ayudo a sacar las perlas que va a buscar, me va a dar una parte del tesoro. Yo no me confiaría tanto de ese pirata. Mejor escapemos ahora que podemos hacerlo. Pero, Sarapín, es la única forma de tener dinero para poder rescatar a la chancha, la mamá del chanchito. ¡Oye! ¡El chanchito! ¡Me había olvidado de él! ¡Chanchito! ¡Chanchito! ¿Dónde estás? ¡Chanchito rico! ¡Ven para aquí! ¡No, no, no! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Esta vez! ¡No se me escapa! ¡Ay, ay! ¡Ya te tengo! ¡Marche un chanchito a la cacerola! ¡Chanchito! ¿Dónde estás? ¡Capitán! ¡No sabe dónde está mi chanchito! ¡No lo veo por ninguna parte! ¡Y yo necesito... ¡Aquí va! ¡Bueno, chanchito quemado! ¡Guau! ¿Qué... qué pasó? ¿Eh? ¡Oh, gracias, capitán, por ayudarme a encontrar a mi chanchito! ¡Qué suerte, Larguirucho! ¡Encontraste a tu chanchito! ¡Sí! Y el capitán me ayudó. ¿Vieron que no es tan malo como ustedes decían? ¡Escucha, Larguirucho! ¡Te explicaré! ¡El capitán te lo tomé! ¡A comer! ¡Todo el mundo a comer! ¡Comida! ¡Bravo! ¡Larguirucho! Lo que yo quería decirte... ...es que el capitán... ...con la boca llena no se habla... ¡Chanchito lindo! Sabio consejo te ha dado el cuervo. ¡Escucha, Larguirucho! ¡Escucha, Larguirucho! ¡Contramaestre principal, Larguirucho! ¡Vengan todos a cubierta! ¡Vamos! ¡Pero escuchen! ¡No se vayan! ¡Tengo que decirte algo, Larguirucho! ¡Escúchame! ¡Ven a aquellas islas! ¡Sí! ¡Al pie de esas islas! ¡En lo más profundo del mar! ¡Están las fabulosas perlas! ¿Y quién va a ir a sacarlas de así? ¡Tú, Larguirucho! ¡Te encargarás de traerlas a bordo! ¡Yo tengo que sumergirme ahí! ¡Sí, señor! ¡No, señor! ¡Sí, señor! ¡No, señor! ¡Sí, señor! ¡No, señor! ¡Nadie me quiere! ¡La tripulación se amotinó! ¡Ustedes tampoco me quieren ayudar! Este... ¡Escuche, capitán! Yo, este... No... ¡No aflojes, Larguirucho! ¡No te dejes convencer! ¡Que vayan ellos al fondo del mar! ¡Ah! Entonces... ¡No podré darte la parte de ese tesoro! ¡Que te había prometido! ¡Y no podrás salvar a la mamá del chanchito! ¡Bueh! ¡Eso no! ¡No, no, no, no! ¡Está bien! ¡Traeré ese tesoro! ¡Bueno! ¡Basta de echarla y pónganse estos trajes de buzo! ¡Listo! ¡Ya están equipados! ¡Ahora al agua y a traer las perlas! ¡Y no estará muy fría el agua! ¡No, no! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ahora! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Hola Cuéntanos Vivíamos muy felices con mi caballito de mar Todos los habitantes de la región compartían nuestra alegría Música Música Pero un día algo vino a poner fin a nuestra felicidad Un malvado pulpo apareció en nuestro territorio Su risa siniestra nos aterrorizó Música 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 Y viendo el pánico que sembró el pulpo cruel Música 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 El terrible pulpo Se había instalado en un viejo galeón hundido Y tenía como aliado A los peces espadas Y al escuadrón de cangrejos caníbales Música 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 No se veía a nadie El galeón parecía abandonado ¡Al ataque! ¡Adelante! Música 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 El malvado, seguro de sus fuerzas, disfrutaba por anticipado el triunfo. Música Música Pero el valiente caballito de mar y su heroico ejército, poco a poco iban eliminando a sus adversarios. Música 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 Cruel, ya no estaba tan seguro de la victoria. ¡Ahora, fuego! ¡Ahora, fuego! Al verlo tan maltrecho, el caballito inició la carga final. ¡Ahora, fuego! ¡Ahora, fuego! Al ver a su jefe prisionero, la tropa huyó despavorida. Desde entonces no hemos sabido más nada del valiente caballito de mar. El pulpo sigue dueño del lugar y ni siquiera sé si mi caballito de mar está vivo. ¿Y dónde está ese galeón, espumita? Ya vas a ver la paliza que le doy al pulpo ese. Vengan conmigo, síganme. Allí está. Parece que no hay nadie. Ahora sabrá el pulpo cruel quién es la adquirucho. Nunca... Ponirlo al pulpo nunca. Uno... Toma que una vez vοye. El pulpo mucho. Él est едta 96. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nada de jugadas escondidas! ¡Salí de una buena vez! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo que escapar de aquí. Eso es imposible, señor. ¡El caballito de mar! Entonces, ¿estás vivo? Sí, señor, pero de nada me sirve, porque nunca podré salir de aquí. ¿Y a mí? ¿Que me quedan solo dos días para rescatar a la chancha? ¡Larguerucho! 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 ¡Vamos, trapito! ¡Nos salvaste! ¡Espumita! ¡Caballito! Cuando me emociono, me vienen ganas de llorar. Ya no más lágrimas. Desde ahora, a vivir todos felices. Eso, muchachos. Quédense a vivir aquí con nosotros. Gracias, pero no podemos. Nos esperan arriba en el barco. Además, tenemos que rescatar a la chancha, la mamá del chanchito. ¡Oh, qué pena que no puedan quedarse! De todas maneras, gracias por ayudarnos, muchachos. Adiós, amigos. Hasta siempre. ¡Arriba de Edithi! Esperen, esperen. Tomen. Para que siempre se acuerden de nosotros. Adiós, ¡Espumita! Adiós. Adiós. Y ahora, ¿cómo le decimos al capitán que solamente encontramos dos perlas? No, hola, Alguirucho. Estas perlas, no las podemos entregar. Son un recuerdo de espumita. Entonces, le decimos que no encontramos nada y listo. ¡Ataulfo! ¡Ataulfo! ¡Ahí vuelven! ¡Prepara el cofre! ¿Dónde están las perlas? ¿Qué perlas? ¿Cómo que perlas? ¡Las que fueron a buscar! Ah, nosotros no vimos ninguna. Capitán, capitán, mire esto. ¡Eh! ¡Traidor! ¡Me querías engañar! ¡Es igualita a la que yo tengo! ¡Iré yo mismo a buscar ese tesoro! ¡Vamos, Ataulfo! ¡Ataulfo! ¡Al agua! ¡Espere, espere, capitán! ¡Mire que... ¡Bravo, Chichito! ¡Recuperaste la perla del Alguirucho! ¡Gracias, pibes! ¡Estuviste genial! ¡Socorro! ¡No hay nada que hacer! ¡El que malandra, mal acaba! ¡Trapito, Larguirucho! ¡Sáquenme de aquí! ¡Oh, Zalapín! ¡Corramos a soltarlo! ¡Eh, eh! ¡Contra, maestres! ¡No te olvides de nosotros! ¡Ya estás libre, Zalapín! ¡Gracias, Trapito! ¡Y ustedes también están libres, muchachos! ¡Tome, Contra, maestres! ¡Esperamos sus órdenes! ¡Entonces, volvamos a casa! ¡Todo el mundo a sus puestos! ¡Jalen el trinquete! ¡Aquí suelen el chapaldete! ¡Y preparen un pucherete! ¡Jalen el trinquete! ¡El plazo ya se venció! ¡Y como nadie vino a pagar tu rescate! ¡Cobraré mi deuda! ¡Un momento! ¡Aquí estoy yo! ¡Ah, no voy a... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¡Toma! ¡Con esto le pago la deuda! ¡Y me llevo a mi chancha! ¡Buenas tardes! ¡Oy, oy, oy! ¡Qué lástima, Larguirucho, que tuvimos que pagarle al mesonero con una de las perlas que nos regaló espumita! ¡No me hagas acordar que me pongo a llorar como la sirenita! ¡Gotita de cristal! ¡Plim! ¡Plim! ¡Bravo, chanchito! ¡Recuperaste la perla! ¡Gotita de cristal! ¡Ah, un poquito más y llegaremos a Cachita! Bueno, Larguirucho, adiós y gracias por todo. Nosotros seguiremos nuestro camino. ¿Cómo? ¿No se vienen a vivir a mi granja? Yo este... ¡Vamos, trapito! ¡Que un mundo de ilusiones nos espera! Entonces, ¿se van? Es mi ilusión, y tengo que seguirlo. ¡Apúrate, trapito! ¡Adiós, Larguirucho! ¡Hasta siempre, muchachos! ¡No estés triste, trapito! En la montaña jugaremos con el eco. ¡Trapito! 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 ¿Eh? Hola. ¿Podrían indicarme el camino del lago? ¿De... del lago? Precisamente iba para allí. Pero, Serapín, ¿no íbamos a la montaña? Este... Después te explico, trapito. ¡Hasta luego! ¡No! ¡No te vayas, Serapín! ¡Eres mi ilusión! ¡No! 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 Trapito! ¡No! 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 La pasaba trapito a tu lado y no lo sentía, trapito, trapito. La pasaba trapito a tu lado y no lo sentía, trapito, trapito. Pero si es trapito, trapito, trapito. El patriarca de los pájaros. ¿Qué haces aquí, pequeño, clavado en la tierra? ¿Y tu ilusión? ¿La ilusión que te di? Se fue y me dejó solo. ¿Eh? ¿Pero cómo la dejaste ir? Es que él también encontró su ilusión. Por eso he vuelto a mi lugar, a ser lo que siempre fui, un espantapájaro. No hables así, trapito. Y recuerda que la ilusión tiene alas como los pájaros. Por eso un día puede volar y abandonarlos. Pero también porque tiene alas, un día puede volver. No lo olvides, trapito. No lo olvides. ¡Trapito! ¡Falapín! ¡Y familia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡ijuana! Pintó, pintó, maduraba el trigo, un acto nacía y nada sentía. Había en tu corazón ni alegría ni dolor, hasta que a tu vida llegó la ilusión. Había en tu corazón ni alegría ni dolor, hasta que a tu vida llegó la ilusión. Había en tu corazón ni alegría ni dolor, hasta que a tu vida llegó la ilusión. ¡Pintó! 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 Gracias. Gracias. Gracias.